Este 6 de diciembre celebramos un aniversario muy especial. Este 6 de diciembre la Constitución Española cumple 45 años. Los aragoneses, igual que el resto de los españoles, estamos disfrutando de las mejores décadas de nuestra historia gracias al marco de convivencia democrática que establece nuestra Carta Magna. La Constitución es libertad, entendimiento y prosperidad. La garantía fundamental de nuestros derechos como ciudadanos de la Nación Española y de nuestro desarrollo como comunidad autónoma. Por todo eso, hoy es un día para celebrar, pero también para recordar el esfuerzo colectivo de reconciliación y de concordia que hizo falta para alumbrar la Constitución. Con ese mismo espíritu de la transición, con esa misma ilusión de 1978, los aragoneses vamos a seguir defendiendo los valores constitucionales que compartimos con el conjunto de los españoles. Unos valores que nos hacen mejores como personas y como sociedad, con dos premisas fundamentales, la unidad nacional y la igualdad en derechos y deberes de todos los españoles, por supuesto, de los aragoneses. Esa es su grandeza. Y por eso, frente a quienes únicamente piensan en la discordia, en la división y en el enfrentamiento, vamos a defender la plena vigencia de nuestra Constitución para seguir avanzando desde el acuerdo, desde el respeto y la solidaridad. ¡Viva la Constitución! ¡Viva Aragón! ¡Viva España!